Estamos ahora mismo en Barbate porque vamos a empezar una campaña que se llama Orca Energetic. La idea es intentar calcular y hacer balances de la energía que gastan las orcas para cazar los atunes. Lo que vamos a hacer es poner una serie de marcas encima de las orcas con una serie de acelerómetros como si pusiéramos un iPhone encapsulado encima de una orca. Y esto lo vamos a comparar luego, a partir del año que viene, con la ganancia energética que pueden tener cuando atacan a los atunes que están pescando los pescadores. Con esto podemos saber cuál es el beneficio que sacan estas orcas hacia los pescadores y por tanto nos va a poder ayudar también a saber cómo podemos de alguna forma ayudar y a lo mejor no compensar pero ver qué podemos organizar con los pescadores para evitar esas pérdidas que pueden llegar a tener. Nosotros no podríamos saber dónde colocarlo, cuánto va a durar la ventosa, qué tipo de ventosa y qué tipo de sistema tenemos que utilizar para estar seguros de que esto va a funcionar luego en el mar si no tuviéramos en este caso la ayuda de las orcas, en este caso del oro parque. Lo que hemos probado es el sistema encima de las orcas con una serie de cámaras y demás, hemos hecho una serie de testeos para ver que no se quite rápidamente y hemos buscado sobre todo cuál es el mejor sitio para que es la cámara luego y luego los acelerómetros funcionen de la mejor forma posible. Perfecto. Gracias por ver el video.